qué rica cae esta agua así maná eso así y con esta gran calor está mi esposa hola hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventura el salvador miren aquí estamos en el río tamulasco miren aquí está este río tamulasco ya está ya está poquita agua tiene mire mire tiene poquita agua si ustedes ven para allá no tiene nada verdad solo las puras piedras miren ahorita he venido a lavar la azul aquí estamos hoy es domingo vamos a lavar la moto porque miren mañana mañana yo sé que lo dirigimos a una polvazón porque vamos para la zona alta vamos para ojos de agua al cantón el tablón para el cantón el tablón vamos miren qué montón de chimbolitos miren así es mis amigos que quiero pegarle una media lavada esta a la moto vamos a echarle jaboncito tráiganme el jabón así que les quería compartir este vídeo mis amigos para ver que que vean que también la lavo bueno ahora ahora la voy a lavar yo porque no porque siempre la llevo a que me la laven pero ahora he decidido venir a lavar yo una media no creo que la voy a lavar bastante así es mis amigos que voy a quedar una media lavada esto no se puede lavar bien así inking el río de tamulasco es ya una no tiene agua este vamos a pegarle una media lavada porque no se puede lavar bien así es que una media lavadita para que vean que si la lavo yo no estoy haciendo estos videos pero quería mostrarles que cuido la moto también así es mi amigo no va a quedar bien lavadita pero vamos a ocupar jabón yo creo que se va a acercar más porque no va a salir bien vamos a ocupar jabón un poquito y una toallita para enjabonar esto pues les estaba diciendo yo creo que no van a ir para acá para que oigan estaba diciendo de que mañana voy para para la zona alta de aquí de Ojos de Agua Ojos de Agua y y el Zapotal para allá voy mis amigos a grabarles allí a unos amigos que quieren que les grabe por allá otra vez ya fui verdad pero quieren que le graben algo allí así es que vamos a ir vamos a conocerlo y así se lava la moto aquí en el río si si aquí está lavando una media ya que viene aquí al río como ven aquí estamos mi amigo así es que espero que les esté gustando este video miren aquí está el río de Tamulaco miren este es el río de Tamulaco acá no tiene agua se le acabó el agua se le acabó el agua así es que vamos a seguir lavando la moto la motocicleta lo voy a pasar le voy a ayudar y después seguimos así es que vamos a seguir mis amigos así es mis amigos que aquí quedó ya una media lavada miren ahí está la media lavada que le pegamos aquí en el río Tamulaco aquí estamos en el río Tamulaco así es que les quería mostrar un poco más arriba ya para que vieran cómo estaba vamos a ir a ver si pasamos para allá para mostrarle imágenes miren está algo aquí no se puede bañar ya está seco esto así es que vamos a ir a ver si les enseño imágenes más allá así es mis amigos que miren aquí está aquí estamos ya más arribita miren allá abajo está seco porque el agua la están jalando para ahí yo creo que ahí este anda anda le ha hecho una media represita ahí está desviando el agua por ahí así es que esta es la poza miren como ven aquí vienen a asar carne miren o a hacer comida quizás hacer sopa yo creo que esta es una quebrada en el invierno ha de ser tremenda creciente que ha de bajar aquí miren mis amigos ahí ve ya me imagino que creciente las que han de bajar ahí vean esta pocita sí está más más grandecita aquí pero no sé si así es que así está la cosa aquí mis amigos vean bonita 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 bonito ahí está el río estamos en febrero del 2022 miren así se encuentra el río Tamulasco este es el río Tamulasco mis amigos aquí en Chalatenango así a mis amigos que aquí vamos a meterlos al agua porque miren había mucha calor los vamos a meter al agua ay qué rico ay qué rico está este agua está está rico pero está una gran calor ahorita mis amigos así es que por eso es que me voy a refrescar un ratito así es que como siempre me gusta enseñarles cuando me estoy refrescando miren aquí voy para abajo ya qué rico acá está agua así eso sí con este gran calor ahí está mi esposa hola hola ahí está aquí estamos mi amigo así es que les voy a seguir compartiendo imágenes de acá porque vean miren está bonito miren déjenme los comentarios si ustedes han venido aquí si ustedes están aquí en El Salvador o cuando han venido a pasear han venido acá déjenme unos comentarios allí si han venido a este río Tamulasco así es que sigamos mis amigos les voy a seguir compartiendo más imágenes de acá bueno mis amigos ya les compartí imágenes allí dándome una ducha aquí en el río Tamulasco así es que así es que mis amigos en Chalatenango en Chalatenango El Salvador mis amigos así estamos así es que mis amigos les quería compartir este video solo para mostrarles para mostrarles mis amigos que pues venía a lavar la moto ahí a la correntadita esa que pasa ahí ya vieron va porque mañana como les dije vamos para Ojos de Agua y el Zapotal a grabar otra vez por allá unos pedidos que los han hecho que grabemos unos caserillos creo que es Cantón el que vamos a ir otra vez así es que y antes de eso pues quise venir a refrescar a la moto y enseñarles a ustedes ya que estoy aquí en el Tamulasco enseñarles a ustedes de esta de este río como se encuentra en esta época miren en esta época febrero en febrero estamos a febrero 6 creo que estamos febrero 6 así se encuentra el Tamulasco pues allá ya vieron que casi no tiene agua pero es por lo que les estaba diciendo que está desviando el agua para ahí para ese tanque hay un tanque de agua y de anda así es que así estamos mis amigos espero que les haya gustado este video y me les dejen un comentario ahí mis amigos y dándole las gracias gracias a todos los que se han suscrito gracias a todos los que me apoyan gracias a todos aquellos que ven los allí los comerciales mis amigos eso me ayuda mucho vean los comerciales por favor yo no pido mucho sino que pido que vean los comerciales mis amigos este y pues ahí estamos siempre colaborando con la gente que quiere ver su pueblo su cantón su caserillo su familiar así es que ahí estamos Motoaventura El Salvador se despide desde aquí del río Tamulasco los veo en un próximo video y esperen los videos que voy a grabar mañana de allá arriba vamos a ver si encontramos también unas dicen que hay unas piedras que fueron de los antepasados de los indios así es que mis amigos saluditos bendiciones y hasta un próximo video cuídense bye bye